¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno amigos, esta vez toca el turno de analizar el futuro de la selección de Costa Rica. En específico, estamos hablando del director técnico. Cabe mencionar amigos que en los últimos meses, en los últimos años, la selección de Costa Rica no ha tenido, digamos lo que, una regularidad que podamos decir. Nos inspira a pensar que esos años míticos del 2014 vuelvan a repetirse en Costa Rica. Es bien sabido que en los últimos años, en los últimos meses, el trabajo de Ronald González Brenes al cargo de la selección costarricense está siendo muy fuerte discutido en el ámbito nacional costarricense. En específico, los dirigentes, los altos dirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol se han colmado la paciencia ya en los últimos meses, en los últimos partidos. Ya que llega con una racha negativa de partidos perdidos, de ninguna victoria, empates y esto no cae bien en el entorno del fútbol costarricense. Podría decirse que Costa Rica es, junto a México y Estados Unidos, históricamente los rivales, los partidos, los equipos, las naciones más fuertes de CONCACAF. Que ya inclusive está peleando por un quinto partido con selecciones Holanda, Uruguay, Inglaterra, Italia. Y eso se ganó a base de esfuerzo, a base de trabajo. Y Costa Rica nadie le regaló nada. Fue mérito de los jugadores, esa mítica generación con Keylor Navas, Brian Ruiz, Celso Borges, Figueroa. Hay muchos jugadores que por muchos años mantuvieron esta selección, siendo una de las grandes revelaciones, de una de las grandes exponentes del fútbol de CONCACAF. Sin duda alguna, esa generación dorada, esa generación que le dio muchas alegrías a Costa Rica, ahora está saliendo, está en el ocaso de su carrera. Está a punto de ser relevada. Y ante esto, es que se ha pensado en Nacho Ambris, técnico mexicano, como el máximo candidato, la opción número uno, a llegar a dirigir a Costa Rica. Uno puede decir, bueno, Costa Rica está teniendo una sequía de buenos jugadores, la liga está mal. No hay unos brotes verdes que nos invita a pensar que Costa Rica pueda surgir otra vez como una potencia. Pero la elección que la federación está haciendo de Nacho Ambris es una elección muy sabia, muy lógica, porque si hay algo que Nacho Ambris le define, podría decir que es un sinónimo. Es que es un técnico que en muchas épocas ha tenido derrotas, ha tenido fracasos y se sabe reconstruir, se sabe levantar. Creo que la palabra es reconstrucción y este técnico Nacho Ambris es uno de los técnicos muy eficaces, técnico trabajador, serio, dedicado, que cuando fue a Europa, esa experiencia europea le enseñó algo, perseverancia. Y Nacho Ambris supo perseverar por muchos años y esa perseverancia le llevó a estar en el Club América, el mejor club mexicano, el mejor club de México, y conseguir un título, una Conca Champions, que se celebró por todo lo alto y con eso Nacho Ambris tocó el cielo. Ahora bien, Nacho Ambris se ha convertido en un técnico muy, pero muy deseado en el entorno mexicano. Estamos hablando de uno de los técnicos más sobresalientes, más destacados, más deseados, más añorados por muchos equipos de México. Es un top, un entrenador top, que tiene cartel, que inclusive hay varios reportes en la prensa, tanto mexicana como internacional, que sitúan a Nacho Ambris como el sustituto de Bordalás en el Getafe, en España. Que Nacho Ambris ya había tenido acercamientos con el Getafe de España para ser el técnico, pero un cierto cambio de planes y orientación en el Getafe no hizo que se concretara la llegada de Nacho Ambris a Europa, a la liga, en España. Entonces, este técnico ya tiene cartel. Este técnico, al estar con Javier Aguirre, desistente en el Osasuna, en el Atlético de Madrid, claro que tiene conectes, claro que tiene cartel en España. Uno puede decir, a lo mejor no aspirando a grandes clubes como Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia, Real Madrid, pero sí para clubes que están en desarrollo como un Alavés, un Osasuna, un Leganés, de segunda división, algún club en España que le dé la oportunidad a este técnico mexicano. Ante esto, creo que la selección costarricense ha sabido elegir perfectamente a un técnico, repito, que es un sinónimo de trabajo, de hechos, de resultados. Nacho Ambris logró hacer un fútbol magnífico en el Necaxa, un fútbol de vértigo, un fútbol vistoso, un fútbol, se le podría decir, atractivo en el León, cosa que hizo que el León fuera campeón contundentemente el torneo pasado. Bueno, hace dos torneos, para ser más específico, porque el torneo pasado obviamente Cruz Azul fue campeón. Pero León, teniendo ya haber dirigido un costarricense como Campbell, pues es interesante que Nacho Ambris acepte que Nacho Ambris tenga estos retos importantes, porque cabe mencionar que dirigir a una selección nacional, esto te da también aún más cartel en Europa para llegar a ser un candidato fuerte a dirigir en la liga española, una de las tres mejores ligas del mundo. Entonces, creo que por eso Nacho Ambris dice que sí, ha dicho que sí, al parecer reportan varios medios de Costa Rica y México que son netamente cuestiones monetarias, flecos, económicos, los que separan a Nacho Ambris de dirigir a la selección de Guatemala. Vamos a entrar en detalle amigos, vamos a entrar en contexto. Repito, creo que desde Jorge Luis Pinto, la selección de Costa Rica no ha entrado en una inercia positiva. Han pasado Pablo Aguanchope, Oscar Ramírez, Ronald González Brenes ya dos ocasiones, Gustavo Matosas, que fue un fiasco, Douglas Siqueira, y pues la selección costarricense de fútbol, a pesar de que ha ido también a Rusia, es un sinónimo de irregularidad, un sinónimo de rumba, de desorden. Y creo que Nacho Ambris, si tiene algo, tiene, es que ha sabido manejar, ha estado en vestuarios como en el Atlético de Madrid, ha estado en vestuarios como el del América. Esto no es sencillo, señores, estar en estos vestuarios tan, pero tan fuertes, pues obviamente le avala a Nacho Ambris para poder lidiar con Keylor Navas y muchas figuras costarricenses, ¿no? Ya saber dirigir a Campbell en el León, pues es un plus, es un plus, una ventaja que Nacho Ambris tiene. Creo que sus mejores éxitos fueron con el América, con el Echo y con el León, ¿no? Ha dirigido al San Luis, a las Chivas, donde no le fue muy bien, Querétaro, donde estuvo mucho tiempo, y pues el palmarés es muy, pero muy atractivo, repito, se le estaba poniendo con Tigres, con Montarrey, es un técnico que, puf, olvídense. Reporta M Prensa, Fox Sports también, el alquiler de Fox Sports, que dice, solo falta arreglar el tema económico. Central Fox, hashtag Central Fox, solo detalles separan a Nacho Ambris de dirigir a la selección de Costa Rica. Información de Paco Montes, de Fox, Fox Sports reporta que ya está muy cerca. La prensa también de Costa Rica reporta que ya. Ahora sí que el técnico, el técnico en la actualidad, ahorita, de la Asamblea de Costa Rica, Ronald González Brenes, ya tiene las maletas hechas y ya está a punto de salir de la selección costarricense. ESPN Deportes reporta en el portado en español que son las pretensiones salariales lo que Ambris lo alejan de Costa Rica. ESPN también cabe mencionar que tiene muy buena fuerte, pero sí hay una fuente muy, muy fiable de la de Fox Sports, ya que tienen los derechos de León y del Pachuca y esto hace que tengan muy buena información, de muy buena mano. Entonces, lo que dicen es que simplemente las cosas económicas, pero que ya están más, más cerca de concretarse que de alejarse, ¿no? Solamente son papeleos, amigos, solamente son firmas, son algunos, digamos, lo que en temas de llegar al Mundial, Copa Oro y esas pretensiones económicas de logros y triunfos, los que separan a Nacho Ambris de Costa Rica. Muy buena, muy buena elección. Técnico, repito, que se ha ganado un cartel ya en México, que es uno de los entrenadores top de México. Y si Costa Rica logra fichar este, la encomienda número uno es reconstruir a este equipo. Nacho Ambris sabe reconstruir plantel, tiene un ojo clínico, sabe lidiar con jugadores, son técnicos serios, repito. Entonces, esto, Costa Rica sale ganando. Se lleva a un peso pesado, se lleva a un pez gordo de la baraja de técnicos mexicanos. Y obviamente Nacho Ambris, que como jugador también disputó muchos partidos en la CONCACAF, sabe de lo que va esto. No le va a hacer extraño la CONCACAF. Al contrario, pues va a tener mucho conocimiento de Estados Unidos por enfrentar equipos de la MLS. En México, por estar muy presente en la liga. Estar con Javier Aguirre, que fue también seleccionador mexicano. Bueno, esto es una 7 años en Europa. Entonces, esto es una ventaja enorme para Nacho Ambris. Bueno, amigos, firmas, papeles que separan a Nacho Ambris como el nuevo técnico de Costa Rica. Esperemos que todos nuestros hermanos ticos de Costa Rica logren aprovechar a Nacho Ambris. Y que obviamente logre muchos éxitos con Costa Rica. Que Costa Rica vaya al Mundial. Le dé mucha alegría al pueblo tico. Y que haga un papel en la Copa Oro muy, muy sobresaliente. Amigos, un saludo. Quiero saber su opinión. Qué piensan, si es bueno, si es malo, de Nacho Ambris. Y un saludo.